Hola que tal pues en este caso un rapidisimo explicación de como hacer una hoja con transparencia para nuestra animación en este caso yo ya busque una, me gusto esta de aqui, ya la guarde en mi computadora y pues vamos a abrirla desde descargas ahi la tenemos una de las maneras mas sencillas de hacer esto es mediante los canales aqui lo podríamos seleccionar basicamente bueno vamos a hacerla de las dos formas voy a copiarla, solo jale a un nuevo layer y elimino el fondo, para eso y para que me ayude un poquito voy a ponerle el fondo de otro color todavia lo podria contraer un pixelito mas ahi esta invierto la seleccion y ahora si, esto lo voy a cambiar de color para que veamos como lo tenemos ahi esta ok, entonces pues esto ya nada mas lo guardo ahora voy a eliminar esto esto no importa y guardar como vamos a guardarlo como un png ok, aquí es muy importante que se le ponga la opcion bueno, voy a grabarlo como medium size y ahi esta otro de los modos en lo que podemos hacerlo es voy a regresarme voy a eliminar estos de aca en los canales podemos ver que el azul es el mas mas marcado entonces lo voy a copiar y lo voy a modificar en este caso los negros lo voy a hacer lo mas negro posible ahi lo tenemos y esto de aca pues solamente hay que seleccionarlo mejor que se pueda y lo llenamos de negro a esto le damos click invierto la seleccion voy a rgb otra vez copio pego y ahi lo tenemos podemos ver rapidamente como quedo y pues tambien quedo muy bien entonces pues ahora si vamonos a nuestro archivo de blender blender y pues este va a ser nuestra hoja la que esta por aca es un duplicado y una instancia entonces lo que voy a hacer voy a crearle un nuevo material se se va a llamar entonces voy a poner el inglés if match ok entonces aqui en el color le voy a decir que quiero que sea una textura voy a abrirlo Quien descargas Vámonos a Shading Voy a desactivar unas cositas que tengo por acá Que no quiero Ahorita ver Y veo ahí está, esta es la hojita Pero como podrán ver Necesitamos la transparencia Entonces Le conectamos Acá hay El Alpha Aquí en Viewport Display Acá hay donde está esto Vamos a ponerle Alpha Blend Y Alpha Hashed O Alpha Clip No recuerdo cual es Y si podemos ver Todas nuestras hojitas O todas nuestras Instancias Tienen la textura De las hojas De las hojas Y pues Ese sería Todo Y ahí lo tenemos Miren Las hojitas volando Una cosita Una cosita Que olvidé mencionar De Canvas Ok Entonces Aquí lo voy a A ver Vamos a ver cuánto mide Ahorita mide 216 Por 144 Más o menos Entonces Aquí le voy a cambiar Y le voy a aumentar Y le voy a aumentar Otros 120 Más o menos Eso fue un cálculo Nada más Aquí lo voy a borrar Y ahora sí Nada más voy a hacer Una selección De un Cuadro Imagen Grappa Ahí lo voy a Ahí lo voy a dejar Hasta la parte de arriba Por si Lo necesitamos Entonces Aquí Otra vez La vuelvo a guardar Como Un PNG Como hoja Si Lo quiero reemplazar Perfecto Y ahora sí En teoría Ya podemos Volver A Elegirlo Y nos va a salir bien Entonces Ese está ahí Un Detallito Vale Pues muy bien Eso era todo Bye bye